Fuimos hechos para ser valientes, para caminos liderar Esta puede ser la generación que rompa cadenas Forjados para ser valientes Fuimos guerreros al frente, luchaban sin temer Ahora miramos al margen, nuestras familias caer ¿Dónde estás hombre valiente? Usted creado para más, con corzones quebrantados Serviremos al Señor Forjados para ser valientes, hoy volvemos a luchar Forjados para ser valientes, es momento de empezar Nos ponemos hoy en pie, de rodillas a tus pies Haznos valientes, de Dios haznos valientes Hoy juntos decidimos responder a tu voz Amar nuestras familias, por nosotros no caerán La pasión encenderemos, de cenizas surgirán De pasivos a guerreros, hombres se levantarán Forjados para ser valientes, hoy volvemos a luchar Forjados para ser valientes, es momento de empezar Hoy nos ponemos hoy en pie, de rodillas a tus pies Haznos valientes, de Dios haznos valientes Sé justo, paciente, en humildad con Dios Sé justo, paciente, en humildad con Dios En la guerra en mi mente, no me detenble O me erraré el diseño que diste a mi ser En la guerra en mi mente, no me detenble O me erraré el diseño Forjados para ser valientes, hoy volvemos a luchar Forjados para ser valientes, es momento de empezar Que nos ponemos hoy en pie, de rodillas a tus pies Haznos valientes, de Dios haznos valientes Forjados para ser valientes, Dios haznos valientes Forjados para ser valientes, es momento de empezar Que nos ponemos hoy en pie, de rodillas a tus pies Haznos valientes, Dios haznos valientes Fuimos hechos para ser valientes, para caminos liderar Esta puede ser la generación que rompa cadenas Que nos ponemos hoy en pie, de rodillas a tus pies